El Monasterio de San Salvador de Leire es uno de los conjuntos monumentales más atractivos y entrañables de Navarra y tumba de sus primeros reyes. Se ubica al pie de la sierra del mismo nombre, en la zona media de la comunidad foral, junto al pantano de Yesa y se encuentra en el área de influencia del Camino de Santiago a Aragonés. La arquitectura románica de este monasterio influyó notablemente en el resto de la construcción monacal en España. Existen noticias documentadas sobre Leire ya en el siglo IX, cuando era uno de los monasterios más importantes de la cristiandad peninsular. De hecho, contaba ya entonces con una importante biblioteca. Leire, en algún sentido, refleja la historia de Navarra. Sale de la penumbra de los tiempos a la par, alcanza su cénit con Sancho el Mayor, nos quedan de esta época toda la cabecera de la iglesia que él mandó construir y posteriormente conoce un repliegue en los años posteriores, coincidiendo también con el repliegue que Navarra experimenta con el advenimiento de las monarquías francesas, teobaldos, etc. Y un resurgir en el siglo XVI. Fue fundado como monasterio benedictino, aunque posteriormente pasó a estar en manos de monjes cistercienses. Su época más triste llegó con su abandono el 16 de febrero de 1836, con la desamortización de Mendizábal. Y la vida no regresó a él hasta siglo y medio después, cuando volvieron los monjes benedictinos. La diputación de entonces se hizo cargo de comprar el edificio y la finca para que no fueran demolidos y se pudo organizar una restauración de la vida monástica para el año 1954. En 1955 el monasterio de Leire recuperó la dignidad de Abadía y en julio de 1956 la diputación se lo entregó a los benedictinos para su cuidado. Se hizo pues necesaria para la vida diaria de los monjes, para la liturgia, la presencia de un órgano que acompañara sus cantos y para ello se construyó una década después, en 1966, el órgano actual, que fue inaugurado el 11 de junio de 1967. En Javier se había celebrado ese día un homenaje a don Amadrio Marco, que luego fue presidente de la Diputación Foral de Navarra. Y entonces, pues todo el gobierno se encontraba en Javier. Me acuerdo perfectamente cómo de la celebración del homenaje de don Amadrio Marco, todo el gobierno subió aquí a aquella inauguración y aquel concierto importante que dio don Luis Taberna. Este órgano, de tribuna de su iglesia abacial, acaba de ser restaurado después de 50 años con ayudas europeas gracias al denominado Proyecto Virila, un proyecto de cooperación transfronterizo para estimular la creación, el desarrollo y el intercambio de experiencias musicales en torno al patrimonio organístico de las regiones pirenaicas, financiado con fondos FEDER por valor de 518.000 euros, a los que se suman 60.000 más del gobierno de Navarra. Integra dos socios, los amigos del órgano de Urruñe en Francia y la abadía de San Salvador de Leire. Y nuestro proyecto gira, como decimos, en torno al órgano. Ha tenido varias aplicaciones, la investigación de piezas, los cursos de Gregoriano, los cursos de acompañamiento y formación en la parte francesa. Y también parte muy importante de este proyecto de Virila era la restauración de nuestro órgano de Leire, de modo que pudiéramos equilibrar los recursos entre Urruñe, ellos hicieron un órgano precioso hace unos pocos años, y Leire. Y crear así dos polos estables de relación interpirinaica, con el deseo de que esto vaya más y ojalá que creáramos una ruta del órgano del Pirineo. El proyecto de restauración para eliminar las deficiencias eléctricas, mecánicas y acústicas del órgano contó con el asesoramiento del organista pamplonés Juan Manuel Echechipía, muy vinculado al monasterio, ya que desde su juventud practicaba allí. Para los organistas que hemos estado y que estamos aquí colaborando con la Abadía de Leire es muy importante porque siempre ha sido un sueño que nos parecía muchas veces imposible de alcanzar el contar con un buen órgano en un lugar como este. Que sirviera para la liturgia, que sirviera para los actos institucionales que tienen lugar aquí en Leire y también que sirviera para eventos culturales y formativas, en lo cual tienen mucho interés por los actuales profesores del conservatorio. Ellos tuvieron un instrumento bastante deficiente y nos solían decir con gracia venimos a pesar del órgano. Ahora que puedan venir no a pesar del órgano sino sobre todo por el órgano. La empresa catalana responsable de restaurar el órgano de Leire, Blancafort Organers de Montserrat Sociedad Limitada, ha realizado este trabajo tras la adjudicación del proyecto durante dos años, invirtiendo en él unas 9.000 horas. El órgano estaba muy desgastado en todos sus sentidos, en el aspecto físico estaba socísimo, en el aspecto funcional fallaban muchas teclas y en el aspecto musical pues era realmente pobre para cumplir su función y para un sitio de la importancia como es Leire. El mismísimo día de la inauguración pues había dos o tres organeros arriba durante todo el concierto. Entre otros fallos era muy común que se quedasen tubos sonando. La presencia de estas personas allá arriba donde la tubería pues obedecía que en caso de quedarse un tubo sonando pues buscarlo rápidamente y quitarlo. Esto es uno de los fallos más gordos que ha tenido pues este este instrumento. Y luego también adolecía otro tipo de deficiencias de composición, de armonización musicales que me armaban mucho su su eficacia y su resultado. Se trataba en esta reconstrucción de sanear diríamos todas estas deficiencias mecánico-eléctricas y también aprovechar la ocasión para replantear una armonización, incluso una redistribución del órgano que fuera más racional y más equitativa en sus recursos. Nos lo llevamos, lo digamos lo desarmamos todo y dos terceras partes de los dos mil 750 tubos que tiene el órgano pertenecen al órgano anterior y la tercera parte en la que se han construido de nuevo. Lo demás prácticamente está todo nuevo. La consola, los teclados, la estructura, la caja, los secretos. Hemos estado un año y medio construyendo nuestro taller, después trajimos el órgano al aire a principios de este año. Hemos estado tres meses haciendo la instalación en el sitio y otros dos meses y medio haciendo lo que es la adaptación del sonido a la acústica del lugar. Asistimos a una de las últimas sesiones de trabajo de afinación del órgano por parte de los responsables del proyecto antes de su inauguración oficial. Lo que se ha hecho es desmontar todo el órgano y reconstruirlo manteniendo el 75% de sus casi 3.000 tubos y haciendo totalmente nuevos el resto con tubería antigua de la misma fábrica que lo construyó. También se ha cambiado su estética de tipo neoclásico convirtiéndolo en sinfónico moderno. El diseño del nuevo armazón de la fachada ha sido realizado por la sección de patrimonio arquitectónico con la colaboración de la arquitecta María del Olmo Íñigo. Estamos aquí seis semanas. Cada tubo se tiene que ajustar en el sentido del sonido, del ataque, del volumen, del carácter y después hay que hacer la afinación. Es un sonido bastante, muy redondo y bastante, decimos, dulce. Hemos descubierto realmente sonoridades que estaban enmascaradas dentro de los tubos antiguos y que realmente se han revelado como, por ejemplo, no sé, voy a decir un ejemplo, una trompeta del tercer teclado que pensábamos, esta no va a sonar muy bien y sin embargo ha sido una revelación. El gobierno de Navarra, responsable de las obras de conservación y restauración del monasterio, ha realizado de octubre de 2013 a mayo de 2014 otros trabajos relacionados con la instalación del nuevo órgano, como la construcción del soporte, alimentación eléctrica y transmisiones y la adecuación del entorno. Iluminación de la nave, megafonía y limpieza de muros, con un coste total de 273.000 euros. La construcción de un órgano se hace, como en este caso, a medida del espacio en el que se va a ubicar. Es por ello que el proceso de montaje ha llevado tres meses y dos su afinación total. Trabajo en el que han colaborado conjuntamente todos los implicados. El organero ha puesto aquí su toque. Sobre el papel se han pensado una serie de cosas. Durante el proceso de armonización hemos estado viniendo aquí constantemente para supervisar el trabajo de cada registro. Pero claro, luego hay que conocer sus recursos e interiorizarlos. Entonces estamos todavía en ese momento de muchas expectativas, pero muchas de ellas por cumplir. Nosotros estamos muy contentos de varias cosas. Primeramente, de la acústica del espacio, aunque es una acústica difícil, pero es una acústica generosa. Segundo, la sonoridad en general ha ganado muchísimo y realmente ahora puede hacer vibrar a las personas, cosa que antes esto no sucedía. Por decisión de los implicados, el órgano ha mantenido tras su reforma su composición original, al tener separada la consola o teclado del cuerpo, compaginando el sistema mecánico y eléctrico. Se ha incluido además en este órgano un sistema que lo hará más atractivo a los turistas, al posibilitar que durante la visita pueda sonar sin tener que estar presente el organista. El proyecto de restauración de este instrumento lleva el nombre de un antiguo abad del monasterio llamado Virila, al que se atribuye la siguiente leyenda. Preocupado por comprender el misterio de la eternidad, salió a dar un paseo por los bosques cercanos. Quedó embelesado por el canto de un ruiseñor y cuando volvió al monasterio, habían pasado 300 años. Le pusimos por nombre Virila porque en el fondo de nuestro proyecto está todo el tema musical. Entonces evoca esa actividad que está en el trasfondo de nuestro proyecto. Con este órgano ya recuperado, la idea es tender puentes con otros centros académicos musicales, acogiendo a compositores y estudiantes de esta disciplina para que vivan en primera persona el ambiente de la liturgia. De hecho, serán ellos quienes compongan nuevas melodías para este instrumento. Aparte de toda su composición tímbrica y sus características tradicionales, tiene una parte muy interesante que es la introducción de nuevas tecnologías en el funcionamiento del órgano. Y entonces es también un reto para todo esto poderlo integrar y qué mejor manera que la de ir creando poco a poco un repertorio de música para este órgano que se piensa en encargar a compositores consagrados, a compositores profesionales, pero también en trabajarlo con estudiantes de composición y poder relacionar esas dos partes y entonces crear también un ambiente de aprendizaje y de experimentación y de llevar a cabo todo esto. La bendición oficial del órgano se realizaba el pasado 4 de junio en el transcurso de la entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2014 al historiador Tarsicio de Azcona por parte de los príncipes de Asturias, don Felipe de Borbón y doña Leticia Ortiz. Tras ese acto, visitaban en la sala capitular una exposición sobre la restauración del órgano que incluía una muestra de la tubería, así como varios documentos y libros antiguos de temática musical del monasterio y del Archivo General de Navarra. De vuelta a la iglesia abacial y tras las palabras del abad, el órgano era inaugurado con un breve concierto a cargo del organista y asesor musical de la reconstrucción, José Luis Echichipía. ¡Gracias! 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 Aplausos Aplausos